Muchas gracias por estar con nosotros en este tiempo donde leemos la Palabra de Dios, la Biblia, las Sagradas Escrituras. Les invito a que busquen en sus Nuevos Testamentos el capítulo 18 del libro de Apocalipsis. Apocalipsis, capítulo 18. Dice así la Palabra de Dios. Después de esto vi a otro ángel descender del cielo con gran poder, y la tierra fue alumbrada con su gloria. Y clamó con voz potente, diciendo, Ha caído, ha caído la gran Babilonia, y se ha hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo, y albergue de toda ave inmunda y aborrecible. Porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación, y los reyes de la tierra han fornicado con Elia, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites. Y oía otra voz del cielo que decía, Salí de Elia, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas. Porque sus pecados han llegado hasta el cielo, y Dios se ha acordado de sus maldades. Dadle a Elia como Elia os ha dado, y pagadle doble según sus obras, en el cáliz en que Elia preparó bebida, preparadle a Elia el doble. Cuanto Elia se ha glorificado y ha vivido en deleites, tanto darle de tormento y llanto. Porque dice en su corazón, Yo estoy sentada como reina, y no soy viuda, y no veré llanto. Por lo cual en un solo día vendrán sus plagas, muerte, llanto y hambre, y será quemada con fuego, porque poderoso es Dios el Señor que la juzga. Y los reyes de la tierra que han fornicado con Elia, y con Elia han vivido en deleites, llorarán y harán lamentación sobre Elia, cuando vean el humo de su incendio, parándose lejos por el temor de su tormento, diciendo, ¡Ay, ay de la gran ciudad de Babilonia! La ciudad es fuerte, porque en una hora vino tu juicio. Y los mercaderes de la tierra lloran y hacen lamentación sobre Elia, porque ninguno compra más sus mercaderías. Mercadería de oro, de plata, de piedras preciosas, de perlas, de lino fino, de púrpura, de seda, de escarlata, de toda madera olorosa, de todo objeto de marfil, de todo objeto de madera preciosa, de cobre, de hierro y de mármol, y canela, especias aromáticas, incienso, mirra, olíbano, vino, aceite, flor de harina, trigo, bestias, ovejas, caballos y carros, y esclavos, almas de hombres. Los frutos codiciados por tu alma se apartaron de ti, y todas las cosas exquisitas y espléndidas te han faltado, y nunca más las hallarás. Los mercaderes de estas cosas, que se han enriquecido a costa de Elia, se pararán lejos por el temor de su tormento, llorando y lamentando, y diciendo, ¡ay, ay de la gran ciudad que estaba vestida de lino fino, de púrpura y de carlata! Y estaba adornada de oro, de piedras preciosas, y de perlas. Porque en una hora han sido consumidas tantas riquezas. Y todo piloto, y todos los que viajan en naves, y marineros, y todos los que trabajan en el mar, se pararon lejos. Y viendo el humo de su incendio, dieron voces diciendo, ¿qué ciudad era semejante a esta gran ciudad? Y echaron polvo sobre sus cabezas, y dieron voces, llorando y lamentando, diciendo, ¡ay, ay de la gran ciudad, en la cual todos los que tenían naves en el mar se habían enriquecido de sus riquezas! Pues en una hora ha sido desolada. Alégrate sobre Elia, cielo, y vosotros santos, apóstoles y profetas, porque Dios os ha hecho justicia en Elia. Y un ángel poderoso tomó una piedra, como una gran piedra de molino, y la arrojó en el mar diciendo, ¡con el mismo ímpetu será derribada Babilonia, la gran ciudad, y nunca más será aliada! Y voz de arpistas, de músicos, de flautistas y de trompeteros no se oirá más en ti. Y ningún artífice de oficio alguno se hallará más en ti, ni ruido de molino se oirá más en ti. Luz de lámpara no alumbrará más en ti, ni voz de esposo y de esposa se oirá más en ti. Porque tus mercaderes eran los grandes de la tierra. Pues por tus hechicerías fueron engañadas todas las naciones. Y en Elia se halló la sangre de los profetas y de los santos, y de todos los que han sido muertos en la tierra.